Un trabajo artesanal en gorras, junta a tres jóvenes para iniciar una nueva etapa de vida, emprender un pequeño negocio, oportunidades que se aprovecha en tiempos de paz y victorias en Nicaragua. Él pidió que le pintáramos a Mime, verdad, de Mique, y le pusiéramos el nombre de su hija que se llama Estefan. Hace siete meses, llegó a la casa de Jonathan Morales una persona, a pedirle que le dibujaran en una gorra el rostro de su hija que estaba de cumpleaños. En ese instante pasaba un vecino, Javier García, que le pareció llamativo el trabajo terminado, y pidió subirlo a las redes sociales. De ahí empezaron los pedidos. Y entonces me dice mi amigo Javier, ¿qué decir? Me dice él, si la subimos al Facebook, a ver qué pasa. Entonces así fue, y esto hasta el día de hoy ha dado muy buenos resultados. Nos ha funcionado y hemos trabajado con negocios de diferentes índoles. Ahora Jonathan Morales se encarga de dibujar con pinceles los diseños o dibujos que el cliente quiere lucir en una gorra. La esposa de Morales es la que adquiere los productos y hace algunos detalles adicionales para que el trabajo elaborado quede conforme. Mientras que Javier García ofrece el producto. Juntos se hacen llamar Enchúlame la gorra María Auxiliadora. Por lo menos cada vez que voy en las calles y veo una gorra que se hizo en el taller Enchúlame la gorra, pues es algo, verdad, alegre, por decirlo así. Y más que todo, pues es darle a conocer a la gente que también se puede hacer productos artesanales. Los jóvenes emprendedores aseguran que el trabajo realizado es artesanía, logrando hacer gorras para amigos en Panamá, Costa Rica y en Nicaragua para gente de Estelí, Managua, entre otras ciudades. Y pues salir adelante, verdad, expandirse un poco más. Hemos, pues gracias a Dios, pues nuestro producto ha viajado, verdad, afuera de nuestro país. Los jóvenes tienen su pequeño taller del portón principal del Colegio Salesiano, dos cuadras al este, en la comunidad indígena de Monimbo. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.